Este es su programa de nueva cuenta, ¿verdad? Međugorja con Carlos Banero Cano El programa de Muy Padre Međugorja y la Escuela de María Y bueno, pues estamos aquí con la imagen de la Reina de la Paz Esta que está aquí mostrándoles Arturo, es que ven Arturito ¿Verdad? Es una imagen que fue regalada por Vitsky Vankovic Aquí pueden ver el rostro tan hermoso Vitsky, esta imagen estuvo en la aparición Quiero mostrar aquí donde estamos transmitiendo, ¿verdad? Para que conozcan un poquito todo lo que tenemos aquí en el escritorio Tenemos dos, ¿verdad? Dos monitores Uno que va retrasado un minuto El otro donde tengo que estar viendo al tiro Y con audífonos, como pueden ver Todo el programa Aquí, ¿verdad? Pues algo muy especial, ustedes saben Marta Carolina, mamá Una reliquia muy bonita de ella Escapulario La oración de Jesús Yo no confío en ti Aquí de mi mamá, como pueden ver ¿Verdad? Aquí siguiendo también todo su chat Teniendo unas notaciones Y acá algunos cuadros que tenemos Para que conozcan las oficinas En un momento dado se escucha ¿Verdad, Don Abel? Se está escuchando bien, ¿verdad? Sí Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes Bueno, ahí estamos con Emanuel Aquí con parte de la familia Nuestros cuatro perros Bodhi Sebastián Coby Vamos a poner la imagen A través de los perros Para que los conozcan Bodhi Sebastián Coby ¿Verdad? Y Max Parte de la familia ¿Verdad? Y bueno, por ahí Otra imagen por allá Que tenemos con Emanuel En un barco De alguna forma ¿Verdad? Como vemos allá Cuando fuimos Otras Es lo que Era otra fotografía Aquí con mi mamá Y bueno, pues acá Miren Yo la quiero mostrar Él era mi director espiritual El padre Francisco Miracle Que aquí va a acercar Arturito No más que por la cámara Fue mi director espiritual Mi padre espiritual El franciscano Capuchino ¿Verdad? Que él vino De alguna forma A De alguna forma A Pues a Suplir un sacerdote Únicamente Le iba a ser El padre Miracle ¿Verdad? Por unas semanas Y se quedó nada más 59, 60 años En México Con un asistente muy especial Y vamos a avanzar por acá Para que conozcan un poquito Quiero ver Que vean Aquí está Donada Ya trabajando Con todas las ganas Donada Para que lo salgan Estudente está ahorita Con los audífonos ¿Verdad? Bueno, ya tenemos ¿Quién que activar Se han activado el programa Donada Si quieres Acercar para que Acercar a ellos 500 visitas Un promedio De 448 Como pueden ver Ahí 55 Estamos en vivo Que ha tratado De todas sus tradiciones De relación Como pueden ustedes Les vamos a presentar Acá también Verdad El asistente Rocío Ajá Está aquí colaborando Con nosotros también Y apoyando a todos ¿Verdad? Y luego Bueno Tenemos Aparte de ello ¿Verdad? Bueno Está saludándonos De alguna forma Tenemos en la imagen De la mañana De la plaza Que vamos a empezar A llevar a peregrinar Que nos quiera pedir En Ciudad de México A la metropolitana El único favor Es para Que nos ayuden En una forma Ya sea Con seguridad Para que la puedan llevar Si mal tratados La llevamos nosotros Pero nada Que nos ayuden En una forma Con que por el pago De la gasolina Para no poder La llevar Y la vamos a ir Llevando Con ustedes Entregando Entregando documentación De alguna forma Al Papa Juan Pablo II De la labor Que hacía la fundación Y sigue haciendo Carlos Mano Otra vez con su tilma De Guadalupe Como pueden ver Otra vez Marta Cano Siempre la tilma Esta es una foto Muy especial El Santo Padre Tenía aquí 50 años Cumplía sus bodas de oro Verás Las bodas de oro Del Papa Y pudiéramos entrar Y está aquí Sor Gabriela De la Dolorosa A ver Vamos a acercar la cámara Lo más que se pueda Para que puedan Muestrar allá Sor Gabi Es ella Es madre espiritual Aquí la van a ver ustedes Está de alguna forma Ahí Carlos La tilma de Guadalupe Y llegó por la chamarra Que le habíamos llevado De alguna forma Y bueno Pues tenemos aquí Esto es parte De lo que es la fundación Y que voy a entrar allá Quiero aprovechar Tenemos aquí Padre Benjamín Verás Que agradezco Ahí en Cuautla Está precisamente Oscar con Mari Están transmitiendo Precisamente Están transmitiendo Por la estación De radio En internet Verás Precisamente La estación de San José Desde Cuautla Moreno Están transmitiendo Les agradecemos mucho Sigan a Radio San José Precisamente allá con Oscar Que es el que dirige Un fuerte abrazo Para ellos Están transmitiendo en radio Al mismo tiempo el programa Y agradecer al padre Y precisamente Verdad Benjamín Los regalos que nos dio Padre Benjamín Aquí no tengo No se me ha olvidado Miren nada más Que suave Muchas gracias Por estos regalos Que nos dio Ahora que estuvimos Con más de 400 personas Esta imagen tan hermosa También fue un regalo Que nos dieron ellos Y ahora sí Me voy a ir adentro Porque quiero Platicar con Algunos de los Colaboradores De la Fundación ¡Gracias! Y bueno Tenemos errores técnicos Pero bueno Quiero que conozcan Vénganse para acá Para que conozcan A parte de la Fundación Aquí está Mónica Juárez Moni saluda por ahí ¿Verdad? Y miren Están todos trabajando Ahorita en la presentación ¿Verdad? Y quiero aquí que conozcan Especialmente Hoy voy a presentarles A Laurita Juárez Laurita ¿Verdad? Platícanos Cuánto tiempo lleva Con nosotros Por favor Buenas tardes Mi nombre es Laura Tengo aquí un año y medio Año y medio Laurita ¿Cómo voy a ir a chame En la Fundación? Pues ardua Ardua Hay puntos En los que a veces El que no es bueno Quiere estar metiendo Los pies Porque sabe que es ¿Satanás? Sí Porque sabe que es Un trabajo para la Virgen Que la Virgen Está pidiendo Y está buscando A esas almas Que quiere llevar Y pues el Satanás No nos lo quiere permitir Y nos mete el pie Y nos mete el pie Pero todos los días Con la oración Pues tratamos de Salir adelante Y Laurita Es nuestra contadora ¿Verdad? Interna ¿Verdad? Nos lleva una excelente Contabilidad Una contadora Muy especial Laurita Usted conoció a mi mamá Marta Carolina ¿Les puede decir algo Doña Marta? Mi madre Una mujer Una mujer llena de fe De amor Muchas cosas que enseñarnos Con alegría Todos los días Con esa espiritualidad Y esa bondad Que no se puede Igualar en otra persona ¿Qué le diría a la gente Para que vaya a Međugorje? Que no se pierdan Si están sintiendo El llamado De Nuestra Señora Para ir a visitarla No se pierdan Esta grandísima oportunidad Realmente Dicen que oportunidades Especial Cosas hay muchas Oportunidades Es una Y si ahorita Tienen esa oportunidad No la No la dejen pasar Ojalá ¿Qué fechas tenemos ahorita La que viene ahorita Para septiembre? ¿Y cuántos lugares nos quedan? Es del 28 de septiembre Al 12 de octubre Nos quedan solamente Cinco lugares Y la siguiente Bueno Vamos a ir por París Tres días en París Va a ser una Peregrinación Muy bonita Donde van a tener Un poquito de todo Desde un poquito De conocer Otros lugares O de ver otros lugares Si ya han tenido Oportunidad de ir Hasta todo el Retiro y la espiritualidad Que van a vivir En Međugorje Pues es la ahorita Es una de ellas Y vamos a ir presentando A todo el personal Pueden ver las oficinas Verá estamos queriéndonos Agrandar y todo Gracias la ahorita Y nos venimos para acá Rápidamente aquí Con Don Adal Que está en los controles Y con Mónica Para que conozcan Moni Un saludo por acá Hola Moni Como Que le diría a la gente Para que vaya a Međugorje Que quisiera decirles Para que se vayan con nosotros Que es una de las mejores Experiencias que pueden vivir Es algo maravilloso Que la gente Cuando regresa Regresa muy cambiada Para sus familias Para toda la Para toda su comunidad Regresan muy cambiados Y es una mejor Una de las mejores experiencias Usted ha oído que le llaman A Međugorje El pedacito de cielo En la tierra ¿Por qué? Porque están todos los sacerdotes Allá confesando A toda la gente Y es lo que más Le llama la atención A la gente Que va a visitar En mi caso Va a ir una persona De Chile Y va muy contenta Va a ir muy ilusionada Y van dos de Argentina Ahora Sí Dos de Argentina Así es Gracias Moni Y finalmente con Don Adal Que es el que ponemos a sufrir Y a parir chayotes Porque es el que tiene que estar aquí Y al pobre le va a veces En feria por los nervios Don Adal Quiere compartir algo por allá Del programa Cómo ha visto Cómo ha ido creciendo el canal Lo que usted quiera decirle a la gente Para que se meta más al canal Y todo Bueno pues Más que nada Agradecer a todo el auditorio Que nos hace el favor De vernos Es una Misión Muy importante Que tiene la Fundación En Modugori 2000 De evangelizar A toda esta gente Que hemos llevado A Modugori Señor Carlos Manero ¿Cuántos hemos llevado? Hemos llevado 8.270 peregrinos Y más de 420 sacerdotes Que van todos ellos Pagados precisamente Por la Fundación De alguna forma Y Don Adal Yo no quería hacer El programa Por YouTube Fue por Zoom Y fue Don Adal Terco con ganas Pero fue la mano de María A través de Don Adal Aquí de los muchachos Que tengo un excelente equipo Trabajando en todo momento Para ustedes Y finalmente Mónica Si quiere agarrar la cámara Porque ahora quiero Platicar aquí con Arturito El más viejito de todos Vente mi Arturo Rápido Por favor Sote Aquí con la imagen De la Reina de la Paz ¿Verdad? Creo que todos conocen Aquí a Arturito Esquivel Arturo ¿Cuánto llevas con nosotros Mi Arturo? Bueno Tengo la fortuna De estar 28 años Aquí con el licenciado Carlos Manero Y aguantándome con ganas A veces nos agarramos Del chongo y todo Pero es parte De la obra de María En un momento dado Quiero que sepan ustedes ¿Verdad? Esta es una obra Realmente encargada Por la Virgen María Los muchachos saben Satanás no mete aquí la cola Pero una y otra vez ¿Verdad? Enfermedades Golpes Peros que han muerto De cáncer Cosas muy duras Pero aquí más vayan Vamos a hablar Del amor de Dios Del amor de la Virgen Arturito llegó ¿Qué edad tenías Cuando llegaste Arturín? 18 años Llegó de este tamaño Más flaco Estaba más galán No estaba ahora Dado al caso Bueno no tan chaparro Estaba un poquito más alto Pero Arturito Es la persona Que lleva más tiempo Con nosotros ¿Verdad? Soy compadre De uno de sus hijos Muy mal compadre Pero es parte del equipo Y finalmente Ahora sí Perdón que andamos Caminando medio chuecos Y pues don Adal ¿Verdad Moni? Vamos a mostrar aquí Parte del equipo Para que vean Dónde nos hacemos El programa ¿Verdad? Miren a quien tenemos aquí Vuelvo a mostrar Con mucho cariño Tenemos ¿Verdad? Estas cosas que salen De mi mamá La oración que ella rezaba Todos los días De Jesús Yo confío en ti Que por esta oración Y el amor que tuvo a Jesús Llegó derechito al cielo Mi mamá Miren que hermosa La está inmigada Porque precisamente Es la que rezaba Todos los días Mi mamá Tenemos aquí Su escapulario Tenemos aquí a mi madre ¿Verdad? Conmigo Este es en un crucero El Harmony of the Seas Cuando fuimos en Royal Caribbean Puerto Rico Ahí pueden ver atrás ¿Verdad? El mar Caribe Tenemos también acá Un pedacito del pelo De mi mamá Que es especial Una cruz exorcizada Los monitores Y bueno Pues aquí estamos Con mucho cariño ¿Verdad? De alguna forma ¿Verdad? Aquí pueden ver Un paneo De todo lo que son Las instalaciones De la fundación Que vamos a agrandarlas Quiero que sepan Va a crecer la fundación Están adquiriendo En este momento Otras cinco computadoras Porque viene más personal Y trabajando todos Con mucho cariño Para ustedes Pues don Adal En este momento Entramos al siguiente tema Que va a ser la oración De la adoración Ante el Santísimo Sacramento Del altar ¿Verdad? Es muy importante Que sepan todos Mucha gente Entra nada más A los temas Tratamos de hacer esto ¿Saben por qué? Esto que están viendo ahorita Es un programa encargado Por la Santísima Virgen María Aquí queremos hablarles Del amor de María Del amor de Papá Dios El amor que hay En el corazón de Papá Dios El amor que existe En el corazón de Jesús En el Papá Dios Espíritu Santo también Y en la Santísima Virgen María Aquí Nunca van a escuchar Nunca escucharán Una crítica al Santo Padre Una crítica a la Iglesia Nos hemos enterado Últimamente Que inclusive En varios medios De comunicación Inclusive Youtuberos Y otras personas Están sacando cosas De que si van a cambiar La doctrina Que si van a cambiar Las palabras De la consagración Y todo esto Y como me dijo Un día una persona Ya estuvo bueno Dejemos de alguna forma Nosotros de estar mejor Con esas angustias Con esos miedos Tengamos mejor entendido ¿Verdad? Si puede ocurrir Aquello que no va a ocurrir Porque las puertas del infierno Nunca prevalecerán Sobre su Iglesia De Jesús Y yo estaré con ustedes Hasta el último día Ya basta Todas aquellas personas Que de alguna forma Están metiéndole miedo A la gente Y que van a cambiar La consagración Y que ya no dirán Que es el cuerpo De Cristo ¿Verdad? Si no es parte De Cristo Y que si el líquido De Cristo En lugar de la sangre A todos aquellos Paz A todos ustedes Por el pecado Tienen a más gente ¿Quieres que reze por ti? Dame un like ¿Quieres que lleve una petición A Međugorje? Llame un like Nada de eso Aquí es puro amor Pura misericordia Y queremos que crezca Porque algún día Este programa será mundial Y lo habrán millones de personas Los quiero mucho Ábranse al corazón Vámonos al Međugorje Acuérdense que vamos a Međugorje Lo que le llamamos En esta ocasión La peregrinación La peregrinación Del amor Al corazón de María Queremos llevarnos Al amor de la Virgen María Llénense del amor de María No importa Los fantasmas Que vienen cargando La tristeza La muerte De algún ser querido Vamos a dejar Todas esas cargas En Međugorje Y allá nos vamos a llevar Y nos vamos a meter Al corazón Del inmaculado Corazón de María Donde vamos a sanar Todo aquello La peregrinación del amor Así le llamaremos Esta peregrinación Será del 28 de septiembre Al día 12 de octubre Tres días en París Y si Me han pedido personas Les mando un saludo A Carolina Por ahí Carolina Baruns A su esposo Don Héctor Y a sus hijos Y a todos aquellos Que me han preguntado Oye Carlos Está cortándole la cabecita A la imagen De la Virgen Ahí está Me han preguntado Oye Carlos Estaremos tres días Ahí en Međugorje Si Y luego Que vamos a hacer Pues de esos tres días Un día va a quedar libre Y saben a donde Los vamos a llevar A Disney Si Hay gente que no tiene Visa para Estados Unidos Me dice Nos vamos a ir Ya sé que van a decir Que Satanás Que Mickey Que todo Dios toma en cuenta La intención Más no de acción Empezamos a ver El corazón de la gente Y las buenas acciones Y no lo malo Así que Vénganse a Međugorje Nos quedan los cinco Son diez lugares Todavía Se verá Solo que nos quedan Diez lugares Vámonos No se van a arrepentir Entremos al amor de María Hablemos en este programa Del amor del corazón De Papá Dios Del amor del Espíritu Santo Del amor De nuestro Señor Jesucristo Su Sacratísimo Corazón Del amor de María Y empezamos Lo más importante La adoración En el Santísimo Sacramento Que la vamos a ver Y le vamos a adorar A Jesús Pidiendo por el perdón Al pecado del aborto En México Y en el mundo entero Así que adelante Métanse al programa Desde ahorita Dejen todo a un lado Apagme ya la televisión O la telenovela Que no sirve para nada O la rosa de Ecuador Porque queremos de pronto Escuchar Verá Que se levante el copetazo Verá El pelo Y finalmente Les quiero mostrar Fíjense que la fundación Va creciendo más y más Gracias a ustedes Al apoyo que nos dan Comprando imágenes Y todo Y aquí Verá Acaba de llegar Ahorita Emanuel El subdirector De la fundación Con mi sabe Emanuel Ven para acá tantito Mijo Verá Aquí está el subdirector De la fundación Verá Hemos comprado Cuantas computadoras Ahora el día de hoy Jálense una por favor Para que las vean Puedes jalarla nada más Todo esto lo estamos haciendo Con qué fin Darle Verá Una importancia relevante Al amor de la Virgen María Requerimos cinco computadoras De estas Aquí las tienen Verá Que han sido ya adquiridas El día de hoy Y bueno De algún modo Pues estamos trabajando Para cada uno de ustedes Aquí Y aquí está Emanuel Conmigo Hablando de Ema Platícales a todos Por qué ir a Međugorí Por favor Es una experiencia Que no se les va a olvidar O sea En verdad Si tienen la oportunidad De ir a Međugorí En verdad En verdad Tomen Que tengan la oportunidad De abrirse a la Virgen Y a Jesús Y Que pues Si tienen problemas Dejadlo todo a él Que él siempre Hace la respuesta A todo Pues es el subdirector Así de 22 años Que está echándome los kilos Y más ahora Con la muerte de la abuela Y aquí nos tienen Con todo cariño Sigue trabajando Los muchachos Misaed Aprovecho de unas Para presentarte Misa Y a José Serrano Misaed Que quiero que sepan Es chef Tiene verdad Su diplomado Es licenciado En gastronomía Y un día Nos prometió Hace nuestro Del de manzana Y también Hace pan Telote Aquí estamos Para lo que necesiten ¿Por qué con Fundación Meyugos? Bueno Porque van a vivir Una experiencia única Donde bueno Hay 34 años De experiencia Yendo allá Y aparte El licenciado Es amigo personal De los videntes Entonces eso va a ser Un plus Que en ningún otro lado Van a tener Vánganse con nosotros Y aquí estamos Para apoyarlos Y todo Y que vivan Una experiencia única Quiero presentar rápidamente Porque después No va a haber tiempo A José Serrano Pepín Este es Uno de mis mejores amigos Nos conocemos Desde chiquitos Si Se hacía popo igual que yo De chiquitos Los veranos Cambiaron el pañal Las mamás Su mamá y mi mamá Eran amigas Su papá cardiólogo Como el mío Pepín ya fue a Međugorje Acaba de perder también A su mamá Pepín tú y este Međugorje ¿Qué se vive en Međugorje? Se vive una experiencia Inolvidable Yo fui por Varias cosas que traía Y después de un rato Ya Pues las logré Logré lo que quería quitarme De lo que traía Mis ¿Sanaste tus heridas? Sané heridas Y Sané Pues Lo que traía Y Nancy Vénganse para acá Y vénganse al viaje Ya sea Ahora que vamos En septiembre Y tenemos Otro en noviembre Así es Nancy Nos falta Nancy ¿Verdad? Que también la queremos mucho Nancy ¿Verdad? Platíquenles ¿Cuándo llegó con nosotros? ¿Qué trabaja? ¿Qué es lo que hace con nosotros? Yo tengo año y medio aquí en la fundación Estoy en el área de ofrecerles lo que vendemos Las peregrinaciones Y bueno Ir con el licenciado Medugorje Es un placer Tiene la experiencia Tiene la calidad Tiene la atención Y pues ¿Qué más? Que se forma una unión familiar Más que Más que una peregrinación O amigos Es más como familia Nancy Tiene No un defecto Tiene una cualidad Porque lo que dice ¿Verdad? Boca de profeta Y nos ha enseñado Nos da todos muchos consejos Nancy ¿Algo que le quiere decir a la gente? ¿Qué van a buscar O qué van a encontrar en Medugorje? Paz Sobre todo paz Pienso que Fuera de todos los problemas Primero tenemos que encontrar la paz Y el amor para nosotros mismos Y Y poderse los transmitir a nuestros familiares Pues así es ¿Verdad? Es el personal que está trabajando Gracias Con nosotros Y vamos en este momento Regresamos ya acá Porque estamos aquí Moviendo la cámara Donada Le entramos a la oración Precisamente ¿Verdad? A ver Entramos en este momento ¿Verdad? Que por cierto Aprovechamos estas sudaderas Que tenemos aquí Como las que traen Arturito Háganse para acá Están modelando ¿Verdad? Son parte de las Parte de lo que hacemos En la fundación Para poderlos apoyar Así que Vénganse Empezamos con el programa Los queremos mucho Un saludo a todos Por favor allá Saludos Especialmente saludar Los esperamos a todos No se pierdan el programa Métanse ¿Verdad? Y viajen a Međugorje Con nosotros No se van a arrepentir Abursados ¿Con quién van a Međugorje? La experiencia Tiene que ser Al corazón inmaculado de María Al amor Del corazón de María Es a lo que vamos en este viaje A meternos al corazón De la Santísima Virgen María Un saludo para todos Dios los bendiga Y empezamos don Adal Con la adoración Al Santísimo Sacramento Del altar Despidámonos todos Y regresamos al programa Muchas gracias Manden sus peticiones Un favor más Antes de entrar Les pido a todos Por favor Si van a mandar Sus peticiones El nombre La ciudad Y el país Del que escriben Para poder entregarle A Slata Es decir Slata La mamá de Vizca Mediana O María Pablo Y quien sea Son tantos De tal país De Ecuador De Colombia Están viéndonos Desde Arabia Saudita Y en varias ocasiones De Suiza Nos están viendo También de Holanda Nos están viendo También de Japón Y a tres personas La semana pasada Un abrazo Los queremos mucho Que Dios los bendiga Y estamos en comunicación Sale Adelante pues Con la adoración Al Santísimo Sacramento Del altar En reparación Por el pecado Del aborto Muchas gracias El Señor El Señor es ti Con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Mucha gente Acompañaba a Jesús Él se volvió Y les dijo Si alguno Se viene conmigo Y no pospone A su padre Y a su madre Y a su mujer Y a sus hijos Que no hay Y es Chemistry Y non hay F toca Y no hay O la suga Y n hay No hay Bendito y alabado sea Dios Bendito y alabado sea Dios A ti la gloria, honra y poder A ti rendimos hoy adoración Bendito y alabado sea Dios Bendito y alabado sea Dios A ti la gloria, honra y poder A ti rendimos hoy adoración Es Jesús, es Jesús Presente en un pequeño par Es Jesús, es Jesús Es Jesús Presente en un pequeño par En los cielos y en la tierra Sea para siempre alabado El corazón amoroso de Jesús sacramentado En los cielos y en la tierra Sea para siempre alabado El corazón amoroso de Jesús sacramentado En los cielos y en la tierra Sea para siempre alabado El corazón amoroso de Jesús sacramentado Te alabamos y te bendecimos Señor Nos presentamos ante ti en este acto de adoración Para que tu Padre Santo Sigas, sigas bendiciéndonos por medio de tu Hijo Jesús A quien presente en este momento En la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento del altar Quiere infundir en nosotros Tu amor misericordioso Tu paz Tu fuerza Tu amor Te adoramos y te glorificamos Padre omnipotente Recibe Esta oración Señor Jesús De cada uno de tus hijos y de tus hijas Que estaremos presentes En esta adoración Recibelo con humildad De cada uno de estos corazones Que te pide su bendición Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdónanos las ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Madre Santísima También te saludamos a ti en este día Llévanos hacia tu Hijo Jesús Presente en el Santísimo Sacramento Llévanos de tu mano Madre Santa Nos disponemos en este momento Para que venga tu intercesión En esta oración que vamos a hacer Por medio de tu Hijo Jesús Acude Madre Santísima a nuestro auxilio Tú como Madre de Misericordio Sabes de la necesidad de nuestro corazón Sabes de la necesidad de nuestras familias De nuestra ciudad De nuestro país De nuestro mundo entero Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bendito y alabado sea Dios Bendito y alabado sea Dios Bendito y alabado sea Dios A ti la gloria, honra y poder A ti rendimos hoy adoración Bendito y alabado sea Dios Bendito y alabado sea Dios A ti la gloria honra y Dios Te pedimos que nos ilumines Padre Onipotente a través de tu palabra Queremos encontrarnos con ella para que nos ilumine Para que nos lleve hacia el encuentro que eres Es Jesús Presente en un pequeño pan Es Jesús Es Jesús Presente en un pequeño pan Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín Acompañado de sus discípulos y de mucha gente Al llegar a la entrada de la población se encontró Con que sacaban a enterrar a un muerto Hijo único de una viuda A la que acompañaba una gran muchedumbre Cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo No llores Acercándose al ataúd Lo tocó Y los que lo llevaban se detuvieron Entonces Jesús dijo Joven Yo te lo mando Levántate Inmediatamente El que había muerto se levantó y comenzó a hablar Jesús Se lo entregó a su madre Al ver esto Todos se llenaron de temor Y comenzaron a glorificar a Dios diciendo Un gran profeta ha surgido entre nosotros Dios ha visitado a su pueblo La noticia de este hecho se divulgó Por toda Judea Y por las regiones circunvecinas Palabra del Señor Padre Santo No eres un Dios que amen la maldad No eres un Dios Que quiera ver muertos a sus hijos Ni tristes Ni desconsolados Como lo hemos escuchado en tu palabra Tu compasión es inmensa Tu amor es grande Señor Jesús En este pasaje nos muestras Que estás en favor de los que sufren De los desconsolados De los que ya no tienen esperanza Y en especial De la mujer Que según Hemos escuchado Ha perdido A su hijo único Y llora desconsolado Tu te la acercas Y le dices No llores Porque eres un Dios de vivos Y no de muertos Lo resucitas A ese hijo De esta madre desconsolada Y se lo entregas Devolviéndole la paz La tranquilidad Devolviéndole Ese don De madre Que tú le has dado Ese regalo Que tú has permitido Señor Jesús Esa mujer Quería A su hijo vivo Cerca de ella Porque es sangre De su sangre Y porque es un don Que Dios Mismo Le ha permitido Que estuviera con ella Y ella Lo recibió con alegría A ese hijo Que tenía En sus entrañas A ese hijo Que desde su vientre Desde la concepción Estaba en ella Le permitió Vivir Pero Señor Sabemos Que hay mujeres Que no han querido Recibir este don Han querido La muerte De sus hijos Aún antes De nacer Desde su vientre Materno Han deseado Que no viva Han deseado Matar a su propio hijo Yendo en contra Del Dios De la vida Yendo en contra De ti Que eres la vida Padre amado Señor Jesús Recibe este momento Recibe este momento De adoración Como reparación De nuestras faltas Ante ti Como reparación Al no elegir La vida Especialmente De las mujeres Que han abortado Que han matado Sus propios hijos Y no solo ellas Sino de todos Los hombres Y mujeres Que han apoyado Leyes En contra De la vida En contra De los que no Tienen voz En contra De aquellos Que no se pueden Defender Recibe esta oración De reparación Señor Por los hombres Y mujeres Que han faltado A su responsabilidad De apoyar La vida Y que al contrario Han decidido La muerte Han decidido Apoyar Decisiones De muerte Ante otras personas Ten misericordia Señor Misericordia Que toda Consecuencia De estos pecados Que traerán Enfermedad Que traerán Circunstancias Difíciles Que traerán Circunstancias Para todos Aquellos Que han decidido En eso Y así a los demás Que no vengan Padre Santo Ten misericordia Tú que eres El Señor De la vida Ten misericordia Recibe Nuestra oración En reparación Por todo ello Señor Jesús Ten misericordia Perdón Por aquellos Que han dicho Muerte Porque hoy mismo Nosotros Queremos decir Vida Y queremos Acercarnos a ti Para que tú Nos des la vida Recibe esta oración Padre Santo Para que tú En medio de tu infinita Misericordia Toques nuestro corazón Y sobre todo Aquellos corazones Que en estos momentos No tienen vida Aquellos corazones Que van a optar O que están pensando Matar No solamente Al hijo Que llevan En su vientre Sino que están pensando En apoyar estas ideas Sino que han estado Manipulando Situaciones Que llevan A una cultura De la muerte Señor Ten misericordia Señor Ten compasión De cada uno De nosotros Misericordia 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 Señor Misericordia 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 Señor Misericordia La sangre del nonato Clama al cielo Es como un grito Es como un grito Que se ahoga En el silencio Han decidido Terminar Con el suspiro De aquellos Que solo Quieren Vivir Misericordia Señor Misericordia Señor Misericordia Señor Misericordia Misericordia Señor Misericordia Madre Santa Te queremos invocar En este momento Para que intercedas Ante tu Hijo Presente Para que tú Que siendo testigo Del amor de Dios Y de este regalo Hermoso De la vida Dijiste Si Dijiste Fiat Así también Madre Santa Por tu intercesión Derrama En cada uno De nosotros Y en cada una De las mujeres Ese amor De madre Ese amor Que se te concedió A ti Que aún En los planes De Dios Siempre estaba El conceder vida Tú dijiste Si ha ido Madre Santa Ven en este momento Intercede En este momento Ante tu Hijo Por cada una De las mujeres Que te vamos a poner En tus manos Por las que tenemos En nuestro pensamiento En nuestro corazón Por todas aquellas Que no conocemos Pero que sabemos Están sufriendo En este momento Por esa decisión De ser o no mal Para que se les aclare Su pensamiento Para que por medio De ti reciban Ese amor Para que llenen Esos vacíos Para que salen Esas heridas Esos abusos Que las hacen Decidir Por cosas Que aún Les van a afectar Más en su vida Madre Santa Te ponemos En tus manos A todas las mujeres Del mundo De nuestra ciudad De nuestro país De nuestras colonias De nuestra familia Y te ponemos También En tus manos Especialmente Aquellas que no conocemos Pero especialmente Las que están Embarazadas En este momento Para que tú Les ayudes Madre Santísima Para que respondan Con amor maternal Como tú lo hiciste Amar sobre todas Las cosas Como tú lo hiciste Porque tú Nos has Dado el ejemplo Del abandono Que has tenido A Dios Porque Dios Nos ha enviado A eso Amar sobre todas Las cosas Y tú lo has hecho Madre Santa Te invocamos En este momento Ven Madre Santísima Ven intercede En este momento Y empieza A acompañar A tocar Los corazones De cada una De las mujeres Que acompañan Esa transmisión Y de todas aquellas A las que te pongamos En tus manos Ven Madre Santa Te invocamos En este momento Ven Madre Santísima Intercede En este momento Ven Madre de Jesús Ven Madre del Señor Ven Madre de Jesús Ven Madre del Señor Ven aquí E intercede E impregna tu amor En nuestro corazón Ven aquí E intercede E impregna tu amor En nuestro corazón Ven Madre de Jesús Ven Madre del Señor Ven Madre de Jesús Ven Madre del Señor Ven aquí e intercede, impregna tu amor en nuestro corazón. Ven aquí e intercede, impregna tu amor en nuestro corazón. Ven aquí e intercede, impregna tu amor en nuestro corazón. Dios permite la resurrección. Dios permite que esas madres que recibieron a sus hijos y que después, en algún momento de la vida también, se los va a pedir. Dios permite que venga la fortaleza, la alegría, como lo recibió contigo y como lo recibió con esa mujer de Nayib. Madre Santa, tú te abandonaste a los planes de Dios y todo aquel que se abandona a los planes de Dios, siempre responde con amor. Dios intercede en este momento y concede, Madre Santísima, a toda mujer que opte, que elija, que diga un sí a la vida, un sí a Dios, un fiat como tú lo hiciste. Madre del Señor, así como tu madre, fuiste llamada a la vida, a dar tu sí. Fuiste una madre que recibiste el regalo. Fuiste madre, porque Dios ha permitido que a toda mujer sea cooperadora de la vida. Así como la mujer de Nayib, así como a ti te lo permitió, recibieron en brazos a su hijo. Tú recibiste en brazos a Jesús. Las dos dijeron sí a la vida, fueron llamadas a la vida. Y cuando fueron llamadas a la vida cuando supieron que estaban embarazadas, seguramente pasaron cosas y pensamientos de duda. Pero el don de madre, no es un quiero o no quiero, es un regalo. Y como regalo, no se desprecia ni se acepta. Se recibe con humildad, se agradece. Tú así lo hiciste, Madre Santísima. Y también esta mujer de Nayib, con humildad y agradecimiento, recibieron este don de dar la vida. Señor Jesús, permite que a través de María Santísima, Tocar cada corazón de todas las mujeres que se encuentran embarazadas, que van a dar a luz. Incluso de aquellas que aún no saben. Para que digan fíat, para que digan sí a la vida. Que a pesar de las circunstancias negativas por las que estén embarazadas, reciban el don de madre en tu nombre. Señor Jesús, para que tú salgas a su encuentro, así como saliste al encuentro, muchas veces, de tantas mujeres, en especial esta de Nayib, por la cual te compadeciste, sentiste tristeza, y te acercaste, y le dijiste, no llores. Así también acércate a cada una de las mujeres en este momento, que se encuentran en esa situación. Para que tú las sostengas, les ayudes, Padre Santo, a perdonar si las circunstancias fueron adversas por las que están embarazadas. Aceptar el don de la vida. Que si es en tu nombre, seguramente tú permitirás bendiciones por medio de esa criatura. Porque tú puedes hacer maravillas. Tú puedes resucitar corazones, muertos de amargura, de dolor, de tristeza, de tribulación, de depresión, de vacíos, de falta de amor, de cariño, de afecto. Tú puedes restaurar todo eso, Señor Jesús. Toca los corazones de estas mujeres. Tócalo. A través de María Santísima. Tu madre. A la que te abrazó, te arrulló, con tanto amor, cuando tú viniste a esta vida para darnos luz, para darnos amor, para darnos vida. Ven, Madre de Jesús. Ven, Madre del Señor. Ven, Madre de Jesús. Ven, Madre del Señor. Ven aquí e intercede e impregna tu amor en nuestro corazón. Ven aquí e intercede e impregna tu amor en nuestro corazón. Ven, Madre de Jesús. Ven, Madre del Señor. Ven, Madre de Jesús. Ven aquí e intercede e intercede en nuestro corazón. Ven aquí e intercede en nuestro corazón. Y de todas aquellas que verán esta transmisión para que tú derrames la gracia a través de María Santísima de tu amor. para que te sigan diciendo sí a la vida. Porque necesitamos madres amorosas. Ese amor, Padre Santo, que tú mismo les has infundido. el amor de Madre que viene siendo un pequeño reflejo, Señor Jesús, de la inmensidad de tu amor. La Madre se sacrifica como tú, Señor, lo hiciste. Se sacrifica por el bien de sus hijos. Se quita la comida de la boca. Se entristece por las desgracias de sus hijos. Presiente cuando algo está mal, cuando algo va a ocurrir en contra de ellos. ¿Y de dónde viene toda esta hilación, Señor, de tu gracia? Porque fue un regalo que tú les das. Somos conscientes de que tú no les das a todas este regalo. Pero aún a las que no son madre pero no han tenido la oportunidad, tú les permites seguir siendo madres espirituales de todos aquellos que se acercan a pedirles un abrazo, a pedirles ayuda, a pedirle misericordia, a pedirles su amor, a pedirles su ayuda. Darles también a estas mujeres que han querido pero no han podido ser madres el amor en sus corazones, la fortaleza para que sigan en pie, para que sigan adelante como mujeres guerreras, como mujeres apoyadas en ti, confiadas en ti para que sigan dando vida, para que reciban la vida tuya y la compartan con todos aquellos que se acerquen y a todas aquellas que les has dado este don, Padre Santísimo especialmente, las que esperan su vientre, bendícelas con el sí a la vida, acompáñalas, devuélveles la esperanza, devuélveles tu gracia, devuélveles las ganas de vivir, el sentido, de esperar algo mejor, el sentido de que las cosas en tu nombre pueden ser mejor y pueden ser transformadas, sigue actuando Señor, sigue tocando corazones, sigue tocando a todas las mujeres a las que tú has dado este don de amor, este regalo de madre y tócalas a través de María Santísima a la que permitiste este don. Sigue tocando Señor, sigue derramando tu amor, sigue tocando Señor, sigue derramando tu amor, sigue derramando sigue derramando derrama, con fuerza tu santo espíritu, derrama, 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 con fuerza tu santo espíritu, Jonatán, hijo de Saúl, trata de proteger a su amigo David porque Saúl lo quiere matar. Por esta acción Saúl se enfureció contra Jonatán y le dijo, hijo de mala madre, yo sé bien que eres amigo del hijo de Jesús, para vergüenza tuya y de la madre que te dio a Luch, porque mientras el hijo de Jesús siga vivo en la tierra, no estarán seguros ni tú ni tu reino. Así que manda a buscarlo y tráemelo porque merece la muerte. Señor Jesús, tú sabes cuántos han sido odiados, maldecidos por defender la vida. Todo aquel que se manifiesta a favor de la vida ahora resulta que es penado, que es encarcelado, que es llevado a los tribunales. Así como a ti te llevaron, tú que defendiste la vida, tú que resucitaste a tantas personas, tú que devolviste la dignidad a tantas mujeres, a tantos hombres, también fuiste llevado al tribunal, fuiste privado de tu vida. ¿Qué esperar entonces de todos aquellos que digan un sí a la vida van a ser perseguidos, pero en tu nombre, Señor, queremos estar confiados porque sabemos que tú nos sostendrás, sabemos que tú irás con nosotros? Señor Jesús, cuántos padres y madres han deseado la muerte de sus hijos así como Saúl lo hizo. Momentos de cólera, momentos de enojo por circunstancias que pasaban, maldijeron a sus hijos, les desearon en el mal, les desearon que no vivieran. Cuántos padres han apoyado, cuántos hombres han disuadido a las mujeres para que aporten, para que no traigan vida y para que caigan en ese pecado. Ellos mismos son culpables. No les tomes en cuenta ese pecado, Padre Santo. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia de cada uno de ellos. Tantos padres y madres que han deseado muerte a sus hijos, permite hoy, Padre Santísimo, en tu infinita misericordia así como lo hiciste con Jonatán, con David, protege, rompe y aleja toda maldición de padres y madres a sus hijos. De todos aquellos que sigan en este momento esta grabación y de todos aquellos, Padre Santísimo, escuchen esta palabra y de cada uno de nosotros y en su momento recibimos algún mal deseo de nuestros padres en tu nombre y por tu infinita misericordia se vaya, se corte, se aleje. En tu nombre, Señor Jesús, toda palabra que no haya dado vida desde el vientre materno hacia cada uno de nosotros, todo mal deseo, todo vínculo de muerte, aléjalo de nuestra vida, purifícanos y límpianos desde el vientre materno, que cualquier maldición dicha por cualquier persona y especialmente de los padres en tu nombre y a través de María Santísima con el don de madre se aleje, se destroce, se desbarate, se destruya toda maldición y permita vida a tus hijos, especialmente aquellos que no tienen voz, especialmente aquellos que han defendido la vida, aquellos que se han arrojado a tus pies para alzar la voz y defender a los que no tienen voz. Señor Jesús, aleja, aleja y rompe toda maldición de padres a hijos. Actúa en este momento, tu poder es grande, tu poder es infinito, derrama tu gracia, derrama tu poder en estos momentos. Sigue tocando, Señor, Sigue derramando tu amor, Sigue tocando, Señor, Sigue derramando tu amor. Derrama, derrama, con fuerza tu santo espíritu. Derrama, derrama, con fuerza tu santo espíritu. Derrama, derrama. Derrama. Gracias por ver el video.